Mujer, mujer divina. Ser mujer no es fácil. Se necesita tiempo para ser la mujer que cada una quiere ser. Línea Cotex Perfiles. La única con protección diferente para cada perfil de mujer. Tecnologías diferentes. Sistema que gelatiniza los líquidos. Banda azul extra absorbente. Concentra la humedad aquí. Línea Cotex Perfiles. Porque tú tienes un perfil de mujer desde niña y mujer. Línea Cotex Perfiles.